Oh, soporto tus desplantes y la situación Me invento mil pretextos para amarte hoy Porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero Elevo mil plegarias y le pido a Dios Que cuide de tu vida y no te falte el sol Y sigo contigo Porque te quiero Porque te quiero Soporto tus desplantes y la situación Me invento mil pretextos para amarte hoy Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Elevo mil plegarias y le pido a Dios Que cuide de tu vida y no te falte el sol Y sigo contigo Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Soporto tus desplantes y la situación Me invento mil pretextos para amarte hoy Porque te quiero Porque te quiero La verdad que ya no soporto a mi novia Ya me tiene hasta la Y siempre que nos vemos me está Mi novia la pajera Nada le gusta Todo reclama Porque me buscan Porque me llaman Mi novia la pajera Cero ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios Si salimos al cine y una chica se sonríe Seguro se imagina que conmigo se dirige Si vamos a bailar y he hecho mis mejores pasos Saca sus conclusiones que seguro estoy ligando Y si vamos a misa se me pega demasiado Para que nadie dude que estamos enamorados Yo la dejo en su casa por parar cinco minutos Pues ya me está llamando y eso me parece injusto Mi novia la pajera Nada le gusta Todo reclama Porque me buscan Porque me llaman Mi novia la pajera Cero ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios Mi novia la pajera Nada le gusta Todo reclama Porque me buscan Porque me llaman Mi novia la pajera Cero ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios Si me pongo loción Se me pone muy celosa Prefiere mi sudor Que es mejor que cualquier cosa No puedo vestir bien Porque ya está fastidiando Y casi todo el día Se la pasa reclamando Chintao O sea, aquí no Mi novia la pajera Mi novia la pajera Mi novia la pajera Mi novia la pajera Escucha Al CIR Radio Ángel Guerrero Desde Éxtasis Radio León Con su programa Bienvenido Sonidero Porque ya estamos en León Porque ya estamos en León Éxtasis Radio Visita el único y original Santuario de la Luciérnaga San Felipe Hidalgo Tlaxcala En los meses de junio a agosto El espectáculo único en el mundo Millones de luces te esperan En los diferentes destinos turísticos San Felipe Hidalgo Tlaxcala Te espera Visita la página Somos San Felipe En Facebook Para más detalles Éxtasis Radio Te invita Rocío Moreno Te saludan Los de aquí No Bienvenidos Buenos días Solidero Música Una primicia más para los hermanos Moreno Sonido, sueño americano Música Ay, 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 que suene la timba Ay, 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 que suene el tambor Ay, 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 que suene la gaita Ay, 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 que la bailo yo Producción es la zorra Y los aguiluchos en Puebla Uepa, uepa Uepa, uepa Éxito de publicidad es la perra Y toda la organización Kruger El terror en Califas Yeah Música Ay, 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 que suene la timba Ay, 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 que suene el tambor Ay, 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 que suene la gaita Ay, 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 que la bailo yo Armando López Esta es tu cumbia Escúchala hasta Santa María Calipas Música 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 Y esto es El sentimiento Del grupo Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre lo logré Mejor te quedas con él Y sin mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes me hiciste cambiar Que confiado estás Que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Al fin que sé Que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Música Música Y vamos a bailar Y vamos a gozar Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida Como él no te complace Soy tu amante Yo lo sé Yo sé que tú estás con él No por amor Como él es mucho mayor Como él es mucho mayor Tus ansias son Te sorprenderás Te sorprenderás En el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes me hiciste cambiar Que confiado Que confiado estás Que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Al fin que no hay otra salida Al fin que sé Al fin que sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás Estás En el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes me hiciste cambiar Que confiado estás Que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Al fin que sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Escucha Nuestra programación Éxtasis Radio Latidos solideros Yo respiro salsa Bienvenido solidero Extensión norteña Excesos pop rock La neta El cotorreo Que show la banda Hip hop El éxtasis Éxodo deportivo Todo en una sola estación Éxtasis Radio La reina del podcast Éxtasis Radio La reina del podcast La reina del podcast Especiale